Antes de empezar el vídeo chicos, quiero deciros que podéis apoyar el canal metiendo mi código de creador en la tienda de Fortnite. Es el que veis en pantalla, ixticxc, le dais a aceptar y listo. Todos los pagos que consigáis en el pase de batalla, en salvar al mundo o los que compréis vosotros, servirán para ayudar al canal a seguir haciendo directos y vídeos. Muchas gracias y vamos con el vídeo. Hola, muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Garden Warfare 2. Antes de empezar el vídeo, quiero daros las gracias a todos aquellos que os pasasteis por el directo de ayer de D-Live, de Live, todo junto. ¿Qué es lo bueno que tiene esa plataforma? Que podéis apoyar al canal totalmente gratis y ¿cómo? Simplemente viendo el directo y chateando a saco. Os dejo el link debajo en la descripción para que me podáis seguir directamente en mi canal, le dais a follow. Pero para poder conseguir esas monitas gratis, para poder ayudar al canal gratis, simplemente viendo y chateando, lo tenéis que hacer desde la aplicación del móvil, ¿vale? Porque ahí está activado el cofre. Una vez dicho esto, chicos, nos veremos hoy también en directo ahí. Le dais a entrar en el enlace y nos vemos. Vamos a continuar con un nuevo vídeo, chicos. Estoy muy contento, me lo pasé muy pero que muy bien. Porque he visto que es una plataforma que apoya a los streamers y a los viewers también, simplemente participando. Vamos para allá. Vamos a ver qué ha salido. Vamos a ver el de Joe Zombie. Me gasto esto. Así pillamos el objeto de Garden Warfare 1. Bueno, pero lo dicho, para conseguir esas monitas tiene que ser en la aplicación porque en el ordenador todavía no está activo, ¿vale? Pero bueno, una vez dicho esto, os espero ahí, chicos, porque ya te digo, ayer hicimos un directo de Mario Kart 8. Hoy seguramente mataremos zombies, probablemente con un nuevo juego, World War Z. Vamos a probarlo. Y tenemos captura del taco, chicos. Pues vamos para allá, ¿no? Así que os espero ahí, chicos. No deis en pegarle un buen follow al canal y a disfrutar. Vamos para allá. Vamos a jugar un captura del taco. Que se acaba de abrir ahora mismo. Y vemos qué nos depara esta partida del día de hoy, chicos. Así que, let's go. Estoy realmente contento, tío. Estoy realmente contento. Nos lo pasamos súper bien. Súper bien. Y con esa modalidad, la verdad es que fue una auténtica pasada. Vamos con... ¿Qué pillamos, chicos? Pillamos... Hombre, para este modo de juego. ¿Pillamos alguna carnívora, tío? ¿Pillamos la crepuscular? ¿Te parece? Venga, vamos con la crepuscular, chicos. A ver qué tal, ¿vale? Acaba de empezar ahora mismo. Así que... Perfecto. Vamos a ver. Ocho minutitos por delante. Nos deparan en esta... En esta... ¿Qué? ¿What? 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 Ah, que tengo que capturar el otro. Calla, calla, calla. No me hagáis ni caso, chicos. Debía haberle puesto... La pincho de hierba para curarme. Debía haber repuesto eso, ¿eh? Pero bueno, es lo que hay. No pasa nada. Ahora ya, para la siguiente, ya me lo sé. Se lo van a cargar probablemente. ¿Le voy a pringar? Vale, vale, va a recuperar, va a recuperar. Muy bien. Ahí estamos, para adentro. Muy bien. No he podido hacer nada. Así que, bueno, por lo menos me he zampado ya uno. ¿Ha habido algún taco que ha llegado por ahí? Vale, han marcado un punto los zombies. Mal, 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 eh. Muy mal eso. Las cosas, ¿cómo son? Para adentro. Muy bien. Baja. Hay que capturar esto como buenamente podamos, eh. Está súper lejos, tío. Venga. Venga, voy a ir por aquí. Venga, acompáñadme, chicos. ¿Qué pío el taco? Tenemos que llevarlo a la base. Pero hay que tener cuidado. Creo que he cogido el camino correcto, eh. Vamos, vamos, vamos. Vamos, chicos. Entregado. Venga, igualamos la partida. Se lo han llevado. Mucho cuidadito. Mucho cuidadito porque se lo han llevado. Y a ver qué es lo que pasa aquí, eh. Venga, a ver si me defienden. Venga, chicos, defendedme. Defendedme, compis. Vale, bueno. Lo he conseguido arrastrar bastante. Pero mi equipo no parece ser que lo haya podido pillar. No, no lo ha podido pillar. Lo han devuelto, ¿no? Vale. No te quedes en el sitio, compañero. Hay que defender, pero tienes que moverte. Si no, no haces nada en este modo de juego. Pa' adentro. Debería haberle puesto la pincho de hierba para curarme un poco. Pum. Bueno, por lo menos me lo he zampado. Pero la pincho de hierba era importantísima. Venga. Parece que les está costando a mi equipo mogollón, eh. Venga. Se lo lleva. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Ahí estamos. Pa' adentro. Muy bien. Lo he devuelto. Lo he devuelto. Ja, ja, ja. A tope. Lo estoy intentando hacer absolutamente todo lo que puedo, tío. Pero está, está costando, eh. Está costando. Tiene muchísimo daño en área. Vale, no he podido hacer nada. Bueno, 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 imposible, tío. Lo han devuelto justo cuando lo iba a pillar. Ah, no, está ahí. ¿Y por qué no lo he podido pillar? Aunque sea un poquito. No iba a poder escapar ni de blast, ¿sabes? Vale, mi equipo no está haciendo nada, tío. Yo no sé. Últimamente llevo tres vídeos, tío. En los que mi equipo no está haciendo nada, tío. Es una pena. Vamos a ir. Estoy intentando hacer todo lo que puedo, pero es que ya te digo. ¡Bien! ¡Perfecto! Por lo menos, chicos, que no se diga que no lo estoy intentando, eh. ¡Oh, my God! Vale, tenía que hacer eso. ¡No! ¡Maldita sea, tío! Tenía que zamparla. Aunque lo hubiese pillado el otro, tío. Pero tenía que zamparle para intentar frenar el avance. Venga. ¡Qué lástima, tío! Lo estoy intentando, eh, pero ojo, tío. Me siento solo en el equipo ahora mismo. Es que van todos en grupo y nosotros vamos súper desperdicados. ¡Vale, venga, va! ¡Venga, va, compi, 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 compi! ¡Yo te ayudo, yo te ayudo! ¡Venga, va! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡A tope! ¡Entregalo aunque sea, porfi! ¡Venga, he podido huir, al menos! Debería haberle pegado por discos, pero bueno. Por lo menos... Bloqueo un poco el avance. Pero, tío... ¡Me siento solo en el equipo, tío! ¡Me siento muy solo! Es que fíjate, fíjate que rápido gada, tío. Por alguna razón... ¡No le puedo morder! Estaba mordiéndole todo el rato y no me dejaba, tío. ¿Por qué no me dejaba, tío, pegarle morriscos? Estaba pulsando el gatillo todo el rato, tío. ¡Todo el rato, tío! No me he dejado, tío. Tengo que ir por aquí. No voy a llegar ni de Blas. Pero bueno, lo tengo que intentar, no hay más. ¡Vamos! Lo llego, no llego. Aunque quiera, no llego. Bueno, por lo menos... ¡Por lo menos! ¡Por lo menos he matado al destaco, tío! Lo he intentado, chicos, pero me he sentido súper solo en la partida. ¡Súper solo, tío! ¡Tres, siete! Últimamente, tío, yo no sé qué está pasando con los equipos, tío. Pero que es que no me siento arropado por nadie del equipo, tío. En cambio, el otro equipo lo ha hecho súper bien. Han ido todos juntos, se han protegido los unos a los otros. Y lo han hecho guay, tío. Pero me siento como en plan... ¡Tío! ¡Por favor! O sea, que no es tan complicado organizarse en este juego. A ver, he hecho una buena partida. Porque he hecho todo lo que podía hacer, realmente, ¿sabes? He capturado tacos, he capturado dos tacos. El tercero casi me lo llevo. Bueno, casi, porque he zampado al zombito que se lo ha llevado. Pero ha sido complicado, ¿eh? Bueno, a ver, la partida me ha gustado porque me siento a gusto con lo que he hecho, ¿sabes? Pero me falta el... Me falta el equipo, tío. Me falta el equipo. Es que en este modo de juego... A ver, hay partidas en las que salen bien y hay partidas en las que salen mal. Pero este vídeo estoy contento y lo muestro en el canal porque... Joder, he jugado bien, tío. He jugado bien, pero... Me ha faltado curación. Me ha faltado tener a alguien apoyándome. Me ha faltado lo que he hecho yo, por ejemplo, con el lanzaguisantes cuando estaba acompañándolo, ¿sabes? Pero bueno, es lo que hay. Chicos, espero que os lo hayáis pasado muy bien. Lo dicho, nos vemos en D-Live. Debajo en la descripción tenéis el enlace. Y, lo dicho, podéis apoyar al canal totalmente gratis. Simplemente viendo los directos ahí y escribiendo a tope, tío. Y si queréis apoyar más, podéis, evidentemente, comprar las monedas para poder hacer un apoyo mayor. Pero podéis hacerlo totalmente free. Además, nos lo pasamos muy bien porque hay gifs y demás. Bueno, chicos, nos vemos. Un saludito, gracias por acompañarme. Nos vemos en el segundo canal, en mis redes sociales. Y hemos alcanzado los mil suscriptores en el canal de Airsoft. Estoy contentísimo, tío. Un saludito. ¡Chao!